La presión ambiental, los nervios y la notable carga de negativos que soportan Osasuna y Valencia han condicionado el desarrollo del encuentro que ambos han protagonizado hoy en el Sadar. Lo han presenciado 20.000 espectadores que han dejado 5 millones de pesetas en taquilla. El solero Ángel Calvo Coda ha dirigido correctamente la contienda. Y un debut, el de Ángel Martín González, procedente del Castilla, que ha debutado en la primera división con Osasuna en la tarde de hoy. Ha habido que esperar hasta el minuto 24 para presenciar una oportunidad medianamente clara. Ha sido un remate de cabeza de Martín que no ha sorprendido a Sempere porque el balón ha salido fuera. Se defiende bien el Valencia y contraataca con peligro. Vamos a ver a Subiraz, Sisto y Roberto en acción. El Subiraz que pasa a Sisto, a Roberto que sin embargo no llega al remate porque se anticipa Mina. En el minuto 33 llega el primer gol. Saque de banda de Subiraz, fallo o mal entendimiento en la defensa del Valencia. Sola se aprovecha, ve adelantado a Sempere y coloca el balón en la red. Ha sido un bonito gol que ha subido al marcador en el minuto 33 de la primera mitad. No había sido bueno el juego hasta ese momento. Sin embargo, a partir de ahí, hasta el final de la primera parte, Osasuna ha dominado ampliamente. E incluso ha conseguido otro 2, otro gol, el que suponía el 2 para su equipo y que ha sido resultado definitivo. Tendillo ha intentado sorprender ahí a Biurrum pero ha detenido bien el meta Osasunista. Era el minuto 37 y medio minuto después lanzamiento de Lumbreras a Ibáñez y este cruza ante la salida de Sempere. Era el 2 a 0. Esta es la repetición del tanto. Lumbreras, Ibáñez y tanto que supone el 2 a 0. Ahora vamos a ver una nueva jugada de Osasuna. Martín y Pedersen los protagonistas. El jugador danés el que ha disparado fuera. Y ya rayando el minuto 45, Lecumberri protagoniza una jugada individual. Dribla por dos veces a Arias. Centra hacia Martín y este de cabeza remata a las manos de Sempere. En la segunda mitad del Valencia ha presionado más y ha dispuesto buenas oportunidades como este disparo de subiraz tras el saque de esquina. Que detiene Biurrún. Era el minuto 3 de la segunda mitad en el 21. Nueva oportunidad para el Valencia y Biurrún que en dos tiempos se luce. Dos minutos más tarde Subiraz y Kike van a ser los protagonistas de la jugada. Fenol había sacado la falta. Subiraz va a dejar a Kike que lanza un fuerte disparo que sale fuera. Ahora vamos a ver dos jugadas de ataque de Osasuna que se estiró en estos minutos. En los minutos 30 al 38 de la segunda mitad Martín la protagonista deja a Lumbreas y Sempere envía el disparo a Kornet. Y Martín que juega ahora con Benito y el disparo de este con la izquierda lo detiene también el meta valenciano. El Valencia no obstante no se entiende en el centro del campo y no tiene facilidad para llegar a la puerta de Biurrún. Este disparo no obstante de Fenol salió alto. Se cierra bien la defensa de Osasuna y va a ser únicamente con disparos no muy próximos a la meta de Biurrún con las que intentarán sorprender al guardameta que hemos visto como vuela hacia ese balón. En resumen un pelón Osasuna que ha aprovechado sus oportunidades. Un desecho Valencia que no ha sabido sacar fruto de su dominio en la segunda mitad y una clasificación que en su zona baja se complica cada vez más.